El día de hoy les vengo a contar sobre las promociones que tenemos en este mes de febrero. Que quédate porque están de lujo. Vamos a comenzar con Gran Cana. Este desarrollo tiene una súper promoción de 5% de enganche y tenemos 60 meses sin intereses. Además de que tenemos gratis el Beach Club que va a estar de súper lujo. Así que quédate porque te voy a platicar qué es Gran Cana. Gran Cana es un macro desarrollo que estará ubicado en Telchac. A solamente 12 minutitos de la hermosa playa de Telchac y a solamente 45 minutos de Mérida, Yucatán. Y lo mejor de todo es que Gran Cana va a contar con 7 privadas 100% residenciales. Y además adivinen qué. Cada privada residencial va a contar con sus propias amenidades y todos los servicios de urbanización. Contaremos con dos zonas. Una zona de relajación y la otra zona de entretenimiento. Y bueno, pues tendremos dos piscinas dentro de estas privadas residenciales. Además que contaremos con caseta de vigilancia a las 24 horas, videocámaras que estarán grabando todo. Vamos a contar con una barba perimetral. Además de que contaremos con piscinas, como les dije, dos. Vamos a contar con una cancha de pael tenis, una ciclovía, área para mascotas. Contaremos con área de juegos para niños. Y lo más importante, también contaremos con área de asadores, además de área de fogatas y también una zona de camping. La verdad es que está increíble este desarrollo. Y por si fuera poco, vamos a contar también con una hermosa casa club. Además de que cada privada cuenta con sus propias amenidades, también vamos a tener una hermosa y enorme casa club. Escucha todas las amenidades que contará esta hermosa casa club. Contaremos también aquí con un parque acuático, además de un minicampo de golf de nueve hoyos, un restaurante, un bar que tendrán vista a nuestro lago natural, que también tendremos, hay hermoso por cierto. Y también tendrá vista al minicampo de golf. Además de que también tendremos una rueda de la fortuna dentro de este desarrollo y muchísimas cosas más. Como vamos a contar con una piscina realmente bonita que va a estar alrededor de todas las amenidades. Contaremos con un gimnasio, con una ciclovía y muchísimas, muchísimas amenidades que aquí te las voy a mencionar para que tú veas con todos los lujazos que vas a tener en esta hermosa privada llamada Gran Cana. Además, no es todo. Además de que vas a tener amenidades en tu privada, vas a tener esta hermosa casa club con un lago natural, un campo de golf, con una rueda de la fortuna, restaurante, piscinas. También vamos a tener, bueno, muchísimas amenidades. Bueno, pues también contamos con una plaza comercial, donde vas a poder solamente yendo, caminando desde tu casa a comprar los víveres necesarios de día a día. O sea que no es necesario que vayas hasta Mérida, ni tampoco es necesario que vayas hasta Telchac para que puedas ir a hacer tus compras. Vamos a contar con veterinario, vamos a contar con lavandería, etcétera, etcétera. Con, bueno, pues estas necesidades que tenemos día a día para no tener que salir de nuestro fraccionamiento. Y también vamos a contar con dos torres de departamentos dentro de este macro desarrollo. Todavía no están a la venta, pero futuramente los vamos a lanzar a la venta. Y esto va a hacer que obviamente se urbanice muchísimo mejor esta zona. Además de que enfrente de Gran Cana también tenemos en venta el desarrollo de Hacienda San Eduardo Almaviva, que también es un fraccionamiento precioso. Pero les voy a hacer otro video de este desarrollo, ya que está justamente enfrente. Y, bueno, pues la verdad es que hay muchísimos lados para que ustedes puedan adquirir un terreno 100% residencial. Y, bueno, pues la hermosa promoción que les hago para este mes de febrero en Gran Cana es el 5% de enganche y 60 meses sin intereses en el precio de contado. Aquí tenemos unos lotes como de 290 mil pesos. La verdad es que está excelente para todo lo que va a tener esta hermosa privada. Imagínense, el enganche es de menos de 20 mil pesos y sus mensualidades quedan súper bajas. Menos de 4 mil pesos. Así que no dejen pasar esta oportunidad de adquirir un lote 100% residencial y de ser uno de los afortunados en vivir en este hermoso complejo 100% residencial. Además, les voy a platicar un poquito de la zona de Telchac. Telchac fue recientemente nombrado una playa platino. ¿Y qué pasó? Bueno, pues lo que pasó es que pues empezaron a construir muchísimos desarrollos de departamentos frente a la playa de Telchac. De verdad que ahorita ya está irreconocible. Está padrísimo todo lo que está pasando en esta área. Tenemos ya hoteles de todo incluido en esta área. Tenemos una marina. Bueno, pues tenemos unos paisajes preciosos. Están todos los flaminguitos ahí hermosos cuando ustedes vivan ahí en Telchac y se vayan hacia las playas. De verdad que está increíble. Y lo mejor de todo es que ahorita mismo tenemos gratis el Beach Club. Contraemos con un Beach Club que está de ensueño, que estará frente a las playas de Telchac. Aquí te voy a dejar unas imágenes para que cheques el dato de qué bonito está este Beach Club y tú serás uno de las, o uno o una de las afortunadas que puedan estar gozando este hermoso Beach Club sin pagar nada. Todavía es gratis, así que aprovechen porque en cuanto avancemos más en este proyecto va a tener un costo la membresía para que tú puedas ser parte de este Beach Club. Así que aprovecha porque ahorita todavía está gratis. Y bueno, pues el precio está espectacular. Aprovecha la preventa que tenemos en la nueva privada Shambancan. La verdad es que el metro cuadrado está en $1,300 pesos para todo lo que les estoy platicando y sin intereses y con el 5% de enganche de verdad que está de pelos todo esto que les estoy contando. Así que no dejes pasar esta oportunidad de adquirir ahí tu terreno residencial. Además estamos muy cerquitas de Mérida, Yucatán. En esa avenida, y lo mejor es que este desarrollo está sobre la carretera que lleva a Telchac. Les digo que enfrente está el desarrollo de Almaviva Hacienda San Eduardo que también está increíble y también lo vendo yo por si quieres que te mande información, también pregúntame. También tenemos adelantito Playales que ya está casi 100% vendido, pero también lo vendo. Si te interesa, también está de lujo este desarrollo. Tenemos Sorena, tenemos Azureno antes de Gran Canaán y de Almaviva que también lo vendemos. Y bueno, después de eso ya están todos los desarrollos de Terra Viva que es Ciudad Deportiva, Hacienda Terra Viva, Hacienda Enquenes, en fin, muchísimos desarrollos que por supuesto también yo los vendo. Y bueno, pues les puedo dar información de todo lo que quieran, pero lo que quiero que entiendan es qué está pasando en esta zona. O sea, esta zona, toda esta avenida que lleva hacia Telchac, está llena de privadas residenciales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que la plusvalía va a subir tremendamente y ustedes van a poder duplicar o triplicar su dinero con el paso del tiempo si ahorita aprovechas y compras en este momento, ya que está muy barato y tenemos unas oportunidades para ti de súper lujo. Así que por eso es que les digo, pongan muchísima atención y compren ahorita que estamos en el momento perfecto de preventa en $1,300 pesos al metro cuadrado, 5% de enganche, 60 meses sin intereses y la membresía del Beach Club gratis en este mes de febrero. Así que yo soy Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Con muchísimo gusto, si necesitas, podemos hacer una videollamada para que yo te pueda explicar exactamente dónde va a estar ubicado el desarrollo, dónde están las otras privadas para que te des una idea de la plusvalía que va a pasar ahí, dónde está Telchac, dónde está La Marina, dónde está Mérida, en fin, todo lo podemos hacer por medio de una videollamada. Y estoy a tus órdenes. Yo soy Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. Te voy a dejar mi número de WhatsApp para que me mandes un mensajito y te pueda dar toda la información y hagas tu inversión. Recuerda que a mí me gusta muchísimo ayudar a mis clientes. Siempre las mejores opciones las estoy buscando para ustedes, para que hagan una excelente inversión y se sientan muy felices en el momento de adquirir su vivienda y de venirse a vivir en este hermosísimo estado de Yucatán. Yo soy Linda Rey y lo que necesitan es todas sus órdenes. También si quieres venir a conocer las áreas, yo voy por ti hasta el aeropuerto. Te llevo a dar el tour para que conozcas todos los desarrollos. Te llevo a las oficinas. Tenemos las maquetas que están increíbles para que tú conozcas de qué te estoy hablando. Tenemos las maquetas de Gran Icté, de Gran Canal, en fin, de todos los desarrollos para que tú cheques qué preciosidad de desarrollos te estoy ofreciendo para ti y tu familia. Y bueno, pues eso es todo. Linda Rey de Inmobiliaria Viva Yucatán. A tus órdenes.